bueno chavales pues ahora sí bienvenidos de nuevo a mi canal vamos a traer un vídeo vale o los aviso porque esto va para youtube es decir así que bienvenidos de nuevo a mi canal hoy os traigo la beta abierta del ninjala el nuevo free to play que se viene en mayo a nintendo suite y vamos a probar la ver qué tal estamos en directo en twitch mañana hora española una de la tarde estaremos en directo aquí también vale no sea lo mismo efectivamente así que eso ahora estamos en directo y en directo también mañana a la una de la tarde hora española en twitch earth pero vamos al lío qué tal ronald bro cómo estás si se escucha mal o con mucho volumen y demás me avisáis vale muy es rollo el plátum y la tenía ganas tenía ganas de probarlo tenían ganitas de probarlo vamos a ver qué tal se nos da está muy chica guapa es muy guapo me gusta este se queda como estaba me gusta la música la música tiene rollo la marca ropa es oficial de la WNA el concepto de la marca es adaptable es un amplio abanico de necesidades deportivas sus diseños sencillos y prácticos también son aptos para el día a día por eso es una marca tan popular pinchazos y si tú puedes estar empleando un escudo de chicle utiliza el pinchazo una energía ese para darlo todo en combate no sé tío no sé qué tal qué tal loco enséñame ya contenido es un brawler loco enséñame ya vale, ahora super pompa se puede crear arma gigante tiene pinta de que va a ser difícil tiene pinta de que va a ser difícil mira Hanzo es difícil tío, eh, los controles todos van a tener las mismas habilidades, ¿no o no? claro que no, eh vamos al lío, vamos al lío quiero que la cámara sea automática, quiero controlar la cámara, quiero utilizar el giroscopio vamos a poner que la cámara sea automática a ver qué tal va vamos a ver, ¿está bien el audio? no sé si el audio realmente está bien o no está bien vale, para saltar puja el botón B, puedes saltar el doble, puja el doble, puja el doble cuando esté listo en el aire vale, técnica chicle ¿qué? ok, lucho ¿Qué coño es esta caja? A ver, vale, la I Vale Bueno, ahora mismo Parece complicado, ¿eh? Los controles parecen complicadillos Los controles parecen complicados, ¿eh? Ahora mismo Y si los controles parecen complicadillos Vamos a vernos de rollo Y vamos a matraquear Un pirata informática experto en trabajar para la WNA La agencia secreta de la WNA, de la orden, vale Me va a costar cogerle rollo, ¿eh? Porque es un tipo brawler Y no sé yo qué tal va a... Vale Esto será el tipo de arma a lo mejor, ¿no? Vale, aquí tiene pinta de que no va a haber modo... Tiene pinta de que no va a haber modo rank ni nada por el estilo Creo que ahora sí me va a dejar entrar Pero parece que los servidores están un poquito full Quizás no se esperaban Sí, todo listo De hecho, habrá gente que habrá probado la... Habrá gente que habrá probado la... Habrá gente que habrá probado ya cosas antes Es decir, youtubers que habrán probado cosas antes Oruka, FA, Skiller Ahí siempre es RQ, MAPE y SAM ¡Uy! Nota que tiene ¡Ojo! Que voy reventando, ¿eh, bro? ¡Oh! ¡Me han hecho un nippon! ¡No, tío! ¡Buah, tío! ¡Es que parece que cuando nos pegamos Es como si hubiera un... Vale, hay que seguir haciendo puntos, parece Es que parece que cuando chocáis Hay como si fuera un... Como si fuera ahí un... Vale, ya tengo la ulti ¡Levanta, joder! Pero qué cojones No entiendo, tío ¡Oh, se me ha roto! Vale, es que parece... Vale, es que parece... ¡Uf, no ha faltado que es! Pero, ¿cómo? Pero es algo raro, tío ¿Por qué narices? ¿Por qué narices? Le hago yo mi ulti a él Y se re-transforma No lo entiendo No lo entiendo Quedan 29 segundos ¿Pero que me ha matado? ¿Pero cómo me va a matar? ¿What the fuck? No lo entiendo, tío ¿Por qué cojones? Tengo que ir Tengo que ir, tengo que ir, tío ¡Me ha quedado segundos, tío! Es que hay cosas que no entiendo, tío Hay cosas que no entiendo, tío Como de repente Yo tiro la ulti Y me ha vuelto la ulti Para mí ¿What the fuck? Puede ser, tío No entiendo nada, tío ¿Qué cojones?